Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 Gracias Puerto Rico a un año de su lanzamiento Selectos Easy Shop Es el preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online El 100% de clientes complacidos con tiempo de espera, de entrega y recogido Y el 91% que lo considera fácil para el pago en línea Selectos está para servirte, visítanos en www.selectoseasyshop.com Bueno, el carrito de compra hoy quiero que alguien se lo lleve Estamos preparados por aquí, la primera participante, Kenianis ¿De qué pueblo tú eres? Naranjito ¿De dónde? Naranjito ¿De naranjito? ¿Y con qué andas por ahí? Con mi prima ¿Y cuántos añitos tú tienes? 16 16, muy bien Kenianis, preparada Quiero que te lleve el carrito de compra Llévate la compra de Selectos A la cuenta de tres A la una A la dos, Kenianis Y a la tres Va bien, va bien, va bien Lo veo bien Y, y, y No, no Me dice que se pasó acá, se pasó aquí, sí Kenianis, gracias Venga para acá mi amiga Dialma, Dialma Venga para acá, Dialma ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Gracias, Javier ¿De qué pueblo vienes? Aresivo Aresivo Dialma Pesa más o menos Pesa el carrito, pesa el carrito Quiero que se lleve el carrito de compra A las tres Dos Uno Llévatelo, 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 llévatelo Y, y Y No No, no pudo ser Viene la próxima participante Liz Liz, ¿de qué pueblo viene? Cagua De caguas Liz Llévate el carrito Repleto de compra para caguas A la cuenta de tres A la una A la dos Y a la Tres Dale, Liz Dale, Liz Y, y Cortito Me queda mi amiga Venga para acá Norberta Norberta, venga para acá Norberta Norberta ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De caguas Norberta Agarra el carrito Pésalo ahí Para que lo vea, mi amor Ahí Norberta Tienes que empujarlo duro ¿Está bien? Pésalo ahí Dale una pesadita ahí Más o menos Dale para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Ahí Norberta Empújalo con toda la cara, mi amor Vamos a ver Norberta de caguas Norberta ¿Con quién tú andas por ahí? Con el guardia ¿Con el guardia? Y la esposa ¿Con el guardia y la esposa? ¿Te trajeron para acá? Sí Y la otra hija mía ¿Y la estás pasando bien? Bienísimo Pero el guardia baila muy bien Claro Yo lo enseñé ¿Y usted lo enseñó? Claro que sí Venga acá Norberta, venga acá Ella enseñó al guardia Chedi, ponme ahí Un meneguito bueno Tres ¿Usted enseñó al guardia? Yo lo enseñé ¿Usted me puede enseñar a mí? Claro ¿Sí? ¿Usted es soltero o casada? Soltera ¿Usted ha bailado allá arriba en Caguas En... Allá para Guabate Claro que he bailado Allá en... ¿Cómo se llama? Arriba en... El rancho Está el rancho original Los Trovadores El rancho Los Trovadores Está el rancho original He andado con mi hijo No sola ¿Con su hijo? ¿Y usted no tiene novio? No ¿Y usted baila conmigo? Buscando uno ¿Qué? Pero... Pero más o menos De la edad mía De la edad mía O de la edad de Reymundi De la edad suya ¿De la mía? O sea que... Que... Que Reymundi no está en su categoría Es de la edad mía ¿Cuál es Reymundi? Reymundi, mira El cavarógrafo Que venga acá pa' verlo Que venga acá pa' verlo Míralo ahí, míralo ahí ¿Cómo se ve? ¿Regular? ¿Regular? Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a la Chadi A esa niña le gusta el pan Y ese niño le encanta el queso A esa niña le gusta el pan Y ese niño le encanta el queso Y por eso es que ella le dice Que le dejé un pedazo de sol Por eso es que ella le dice Que le dejé un pedazo de sol Stop, stop Me quedan 10 segundos No puedo hacer el juego Llévate la compra, Norberta ¡Llévate la compra! ¡Llévate la compra! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Te la llevaste, Norberta! ¡Ya! ¡Nos vemos!